¿Qué tal a todas y todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa al Volante Hoy día, bueno, como ustedes saben, para mí, manejar es mucho más que solo eso Es mucho más que ir de un punto A a un punto B De hecho, por eso tengo este auto, un Nissan 240CX, un Silvia C13 Que es un verdadero auto para conductores, ¿cierto? Y yo sé que muchos de ustedes que me siguen, también piensan así Entonces, hay una pregunta que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho ¿Cómo es manejar un Porsche? ¿Cómo será las sensaciones? ¿Las emociones? ¿Cómo será estar al mando de uno de los autos más icónicos de la historia del automóvil? Una marca que nació hace 70 años con el 356 Incluso antes con el Type 64, ¿cierto? Que era ese concepto que sacaron en base al escarabajo Una marca con tanto linaje deportivo que ha ganado tantas carreras Y que todo ese ADN está puesto en sus autos de calle ¿Cómo será manejar un Porsche? Bueno pues, hoy día lo vamos a descubrir Gracias a mis amigos de Porsche Chile Vamos a dar una vueltita en alguno de sus modelos Vamos a tener un día completo dedicado a esta marca Así que, sin más preámbulos Los invito a ver este video Suscríbanse aquí abajito Eso, por ahí Eso También síganme en Rafa Al Volante Todo punto en Instagram Y ahora sí que sí Vamos a manejar esta preciosa marca Estamos ya subiéndonos los autos designados En este caso tenemos un Cayenne Coupé Tenemos un Macanese El Taycan 4S Y un 911 Carrera Ahí miren cuál me tocó Vamos aquí ya saliendo de Porsche Center A un destino que nos tienen preparado Como pueden ver vamos en el 911 Carrera Un sueño Así que vamos a estar grabando toda la experiencia que vamos a tener hoy día Y luego lo van a ver en el canal de YouTube El 911 Carrera Como podemos ver Esta es la versión de entrada El Carrera También hay ciertos detalles de personalización Que se pueden ir agregando O no Y en este caso estamos en una de las versiones más básicas Vamos a decir Que de básico no tiene nada Absolutamente nada La calidad de los materiales De construcción La insonorización O sea, ahora vamos en carretera A más o menos límite de velocidad Y realmente no El andar es exquisito Realmente exquisito Suspensión también Regulable en dureza Que ahora también vamos en un término medio Que me parece Me parece muy apropiado Las calles de Santiago en general Saliendo nosotros del Del concesionario Pasamos por caminos bien malos Y este auto no es duro Pero claro Uno pone la suspensión dura Y realmente Cambia Cambia mucho la actitud Del chasis Entonces Me parece que Es súper versátil La posición de manejo Espectacular Como les comentaba al principio Yo vengo de un Nissan 246X Que uno va pegado al piso Las piernas van prácticamente estiradas Y este auto es lo mismo Pero es un auto moderno Es un auto nuevo O sea, de este año Entonces Se nota que es un auto 100% deportivo Y como les digo Esa versatilidad que te entrega El chasis Nada O sea ¿Qué puedo decirle? Una maravilla Por ejemplo Ahora vamos con la caja PdK En modo manual En quinta Y si yo bajo a cuarta Y piso a fondo Realmente empuja Y empuja fuerte Son 385 caballos Más o menos Que te entrega este motor Turbo Sí Pero con mucho torque En bajas revoluciones O sea Si por ejemplo Ahora lo mismo Vamos a 115 km por hora Yo bajo hasta la octava marcha Que es la menor Vamos a 1500 RPM Y si piso a fondo Nuevamente Empezamos a avanzar Ya voy a 120 y así Entonces Tenemos harto torque En bajas revoluciones Que también es importante Porque Hace un par de generaciones atrás Estos autos eran naturalmente aspirados Y a mucha gente pasional En el fondo Le importa eso Le parece que Cuando te dicen Que el motor es turbo A lo mejor uno piensa Será bueno o no No hay ningún problema Bueno y justamente Como les decía Al bajar y subir cambios También Mencionar la caja PDK Es Una Locura O sea Lo rápido que actúa Lo intuitiva que es También en el modo En el modo automático Pero uno que es más mañoso También se mete en el modo manual Y la forma en que baja los cambios Ahora vamos al modo Sport Que incluso te tira Unos pequeños peitos Por el escape Vamos En el fondo ahora en quinta Y si quieres Puedo cuarta Y lo hace Voy a salir un poquito Y el tiempo de respuesta De que uno aprieta el paddle shift Hasta que la caja Realmente pase el cambio Es mínimo Ínfimo Siete mil doscientas RMM ¿Cómo suena? ¿Cómo se pasó? No me empujas Y cuando estoy tirando Va a caldo Y lo otro es que Ir Mirando por el espejo Y ver Esa curvatura Atrás del Del potito Es realmente espectacular Es la sensación De Tanta historia Tanto que uno ha visto Bueno Uno que es hijo También de Las redes sociales De De YouTube De Instagram De Tantas otras páginas Son tantas veces Que uno ha pensado Cómo debe ser Manejar un Porsche 911 Aquí estamos Iban grabando Sí Llegamos al final De la prueba Del 911 Ahora me toca ir de copiloto Y después vamos a probar Otro gustito Vamos a ver cuál nos toca Del 911 ¿Qué les puedo decir? Realmente fue un agrado manejarlo Se siente un real deportivo Es muy noble Es muy Tiene Tiene carácter Yo creo que eso es lo que se siente Se siente al manejarlo Te invita A manejarlo De forma más enérgica Así que Me fascinó el 911 Oye bueno Y gran parte De la usabilidad De este auto También radica En que tiene asientos traseros Vamos a Hacer el intento Porque todos dicen Que esto es de cortesía Y efectivamente No hay mucho espacio Pero Me dejaron encerrado Y ahora no quepo No No O sea Para trayectos cortos Se puede ¿Ven? Yo mido 1.67 Me topa aquí un poquito La cabeza Es de cortesía Pero Sirve Digamos Oye Las llaves de este auto Tienen Para abrir las puertas Para cerrar las puertas Y también tiene para abrir El capó Entonces vamos a abrir el capó Para ver El motor Esta es la maleta Que caben Yo creo que caben Hortas cosas igual Porque es hasta el piso Realmente Ojalá puedan Dimensionar El tamaño Porque no es pequeña O sea Este auto igual es práctico Yo creo que cae fácilmente De las maletas chicas Caben todo Puede ser un bolsito Ahí Acomodarlo en el fondo Oye Del Taycan Este es el 4S Y bueno Ya hay video Suscríbanse al canal Véanlo ahí Porque ya probamos Ya maneje este auto Y ahí van a poder ver Hartas de mis impresiones Respecto a este Tremendo modelo eléctrico De la marca Ahora vamos a echarle Una miradita Por ejemplo A este que es el Cayenne Coupé Como pueden ver La zona trasera Estoy con el gran angular Si se deforma un poco la imagen Pero La caída es muy muy deportiva Este es el Digamos el SUV más grande Que tiene la marca Y el interior Es Espectacular Miren El volante Prácticamente el mismo Que el 911 El tablero También se parece Mucho Muchísimo Las butacas Son Exquisitas Bueno Y los materiales Esto es un Porsche Así que No hay Nada Nada Que criticar Básicamente Ahora vamos En el Macan S La versión Que trae El motor V6 Con Por supuesto Turbo Tiene 375 caballos Tracción integral Lo cual Bueno Ese es el tren motriz Pero lo que les cuento yo Es Un poquito las sensaciones Aquí tenemos un SUV Que Sinceramente No se siente como tal Es un SUV Que Tiene una puesta a punto Que lo hace ser muy ágil Es realmente Capaz De doblar De acelerar Las sensaciones Que te entregan Son reales De un paso más allá En cuanto a deportividad Respecto a Quizás Muchos autos De su competencia Nuevamente Por el tren motriz Tenemos una caja También VDK De 7 velocidades Que es súper súper rápida Te permite entrar En cualquier momento Al modo manual Tú puedes hacer Realmente Lo que se te plazca Muy Muy Entretenido Manejar este Macan S Por ejemplo Ahora vamos a 100 km por hora En sexta A 2000 RPM Si yo bajo Bajamos un cambio Bajamos dos cambios Piso Y es realmente Impresionante Como un auto Este debe pesar 1930 Me dice aquí Mi compadre Gabo Con el que vamos Compartiendo aquí el autito 1930 kilos Y es impresionante O sea Se siente mucho menos pesado Que autos de 1600 Que he probado alguna vez Es increíble Como la tecnología Te puede Ayudar A desafiar Las leyes de la física Básicamente Bueno Todo lo bueno Llega a su fin Y bueno El viaje ha concluido Hemos probado en este caso El 911 Carrera Y el Macan S Dos autos que dinámicamente Son espectaculares Realmente Muy Muy entretenidos de manejar Espero que les haya gustado Espero que hayan Disfrutado esta experiencia Junto a mi Vamos a estar Haciendo permanentemente Cositas con la gente de Porsche Muchas gracias por la invitación Así que eso Los invito a seguirme también Suscríbanse aquí abajo También siganme en Instagram Rafa al volante Todos juntos Y nos vemos en un próximo capítulo Cuídense mucho Que estén bien Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!